Primero el estado anímico, porque el equipo viene de una constante de nuevos resultados. Entonces tuvimos uno allí en la semana pasada que nos dio cierto margen para trabajar, pero después regresó el mal resultado. Y algo importante fue eso, el tratar de que el jugador nuevamente tuviera la disposición y la mentalidad para trabajar en este partido, que no se nos volvieran a meter al ritmo que traían. Y después tuvimos tiempo para hacer unas otras cosas tácticamente que creo que nos van a servir para este partido. Sí, es un equipo bastante complicado, viene de ganar dos partidos seguidos, algunos rivales bastante interesantes, América y Tigres. Vienen motivados más porque de sacar un buen resultado acá prácticamente se salvan, están muy cerca ya de lograr su objetivo. Pero nosotros estamos también muy ocupados en hacer un buen juego, un buen planteamiento y en base a eso sumar tres puntos más. Bueno, pues tocamos fondo hace buen rato, yo creo yo, porque estamos en el último lugar de la tabla. Solamente la semana pasada no estuvimos ahí, pero regularmente el equipo ha estado en esa posición y los números y la tabla que usted dice que estamos ahí, no hay más abajo, sin duda. Entonces, sí te digo, no estamos ocupados en trabajar para sacar al equipo de esa luz. Sí, la realidad es que sí. Y no voy a seguir viendo hasta estar o hasta que las posibilidades se agoten. Me sigues hoy por hoy, son seis puntos de diferencia entre estar y no estar. Hay una buena cantidad de partidos todavía. Te digo, tenemos que pensar en eso. No podemos pensar de a poquito porque si de por sí no estamos tan bien y pensamos de a poquito, seguramente nos va mal. Hay que pensar en estar en la niña. Y te digo, el equipo va a pelear y va a jugar en la realidad que hasta el último de las consecuencias vemos que no lo pasen. No, la verdad es que no. La verdad es que no. Y por hoy, digo, no hay que perder de vista el futuro, ¿no? Pero yo creo que es más importante el presente. Y el presente es este y el partido es el partido contra Lunes del próximo día de mañana. Entonces, sabemos que tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos posible en este torneo para no sufrir demasiado en el torneo posterior. Entonces, te digo, estamos exclusivamente concentrados en sacar la mayor cantidad de puntos en este torneo para estar bien.